Javier Hernández es uno de los jugadores más populares y seguidos del mundo. El amado y criticado crack mexicano despierta todo tipo de sentimientos menos indiferencia. Por esta razón, acá te traemos 5 cosas que seguro no conocías del Chicharito. Javier Chicharito Hernández heredó el apodo de su padre, Javier Hernández Gutiérrez, a quien le decían el chícharo por sus ojos verdes. Hernández Gutiérrez también fue futbolista y delantero, y jugó para estudiantes tecos, Monarcas Morelia y Puebla. Con este último ganó el segundo y último campeonato del club en la temporada 1989-1990. El padre de Chicharito fue miembro de aquella selección mexicana que llegó a los cuartos de final en México 86. Número 2. Javier Hernández destacó desde sus inicios y desde su debut en donde anotó el cuarto tanto. Y fue un verdadero golazo. Lo hizo el 9 de noviembre del 2006, con la victoria de su equipo Las Chivas del Guadalajara, que se impuso al club Necaxa por 4-0. Número 3. Otro dato curioso es que el chicharito formó parte de la historia de Chivas. Es que el delantero anotó el primer gol en la historia del OVNI Live en julio del 2010, cuando jugó sus últimos 45 minutos antes de marcharse al Manchester United. Chicharito lo hizo nada menos que ante su futuro equipo, los Red Devils, y el gol, curiosamente, fue el primer tanto del partido que terminó 3-2 a favor de los locales. Número 4. La popularidad del delantero mexicano es tan grande que hasta tiene un grupo de fanáticas en Twitter, llamadas Las Chicharitas, y que además han creado el Día Internacional del Chicharito, el cual se celebra el 14 de agosto y hasta tiene su propio hashtag, ¿eh? Número 5. Para terminar, te damos unos datos sueltos acerca del Chicharito. Para Chicharito, el mejor jugador mexicano de la historia es nada más y nada menos que Cuauhtémoc Blanco, y del fútbol mundial es Pelé. Su fruta favorita es el plátano, su película preferida es el gladiador, y si bien el Chicharito está de novio con la periodista española Lucía Villalón, en algún momento llegó a declarar su amor platónico por la actriz Jennifer Aniston, y que su mujer ideal debería tener el rostro de Megan Fox y el cuerpo de Camila Soddy. Sí que sabe hacer combinaciones ese Chicharito, ¿no? Si te gustó el video, compártelo en tus redes sociales, y si tienes más datos curiosos del Chicharito Hernández, por favor, ponlos en tus comentarios. Yo soy Leti Q y nos vemos la próxima.